Música Celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesucristo, es celebrar el misterio de un Dios que se ha hecho cercano a la humanidad. Este Dios de Israel, que ya se había manifestado a su pueblo, que ya le era cercano, ha querido serlo más, y ha querido serlo más en Jesucristo, en este niño pequeño que adoramos en el Belén. Y no es sólo un Dios que haya querido hacerse cercano, sino también es un Dios que ha querido hacerse cercano en la humildad y en la pequeñez. El niño del Belén es un niño que aparece desprotegido, sencillo, humilde. El mensaje de Navidad es pues esta humildad que el Señor nos enseña ya desde el momento de su nacimiento. Celebramos este año otra vez una Navidad afectada por la pandemia, afectada por las restricciones. Seguramente muchos han lamentado el fallecimiento, la muerte de seres queridos durante los últimos años. Pero quizá por todo esto es aún más importante celebrar este Dios que se hace cercano a la humanidad. Este Dios que nos ama, este Dios que llena nuestras vidas de sentido y de plenitud. Y no sólo celebrarlo como un hecho abstracto, sino también que la celebración de la Navidad sea un estímulo para que todos nosotros también nos hagamos pequeños, humildes y sobre todo cercanos. Cercanos a todos los que a nuestro alrededor sufren, quizá no conocen a Dios, quizá no tienen consuelo. Que nosotros seamos un signo de esta cercanía de Dios. Desde Montserrat, mis hermanos monjes y yo personalmente nos sentimos cercanos a todos. Por todo esto, desde todo el corazón, os deseamos una feliz Navidad. Amén. 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 Amén.